¿Qué tal? Bienvenidos a Comunicólogo y el día de hoy, Hugo, vamos a hablar de las burradas de López-Gatell. Lómito Callito. Lómito López-Gatell. Exactamente, ¿no? Y mira, esto tiene que ver con recientes declaraciones que ha hecho respecto del sistema de salud privado y que plantea la idea de desaparecerlo o reducirlo o de alguna manera limitarlo. Y esto sería una especie de harakiri para el gobierno federal, sobre todo cuando uno ve que tienes una estructura de salud colapsada en la parte del sector público. Y bueno, las burradas de López-Gatell son muchas, ¿no? Este programa va a durar como dos días, mamón. Sobre todo porque la mayor y la que es de mayor responsabilidad para él tiene que ver con la muerte de 700 mil mexicanos por un mal manejo del COVID, ¿no? Sí. Y bueno, hoy le plantea otra de las tantas burradas que le hemos acostumbrado a escuchar. Quédense con nosotros aquí en Soy Comunicólogo para platicar de este tema. ¡Uf! Está la chingada. Y así, pues, en la cantidad de personas que cayeron en este tema hasta que nos dimos cuenta. Aquella que se aventó de la fuerza moral. Ah, sí, que al preciso no le daba COVID por la fuerza moral. Porque tenía fuerza moral como si fuera un Jedi, ¿no? Y que ya le dio dos veces. Y ya le dio dos veces, ¿no? Por andar de hocicón con el detente y el billete de dos dólares. Y ese tipo de declaraciones, y luego, pues, no se dieron cuenta que por andar con ese tipo de declaratorias, pues, el 73% de los infectados en México por el COVID se movían en transporte público, los cuales no se ponían cubrebocas por las instrucciones de Hugo López-Gatell. Y, pues, tienes un resultado de los más de 700 mil fallecidos por el COVID-Briar. ¿Así de culero? Sí, así se los pongo de fácil. Pero, además, hay otros números preocupantes, ¿no? Mucho más. El tema de que solo uno de cada tres niños tiene el cuadro básico de vacunas. El tema de que sea uno de cada tres. O sea, estamos hablando del 30 y 35% de los niños tienen el cuadro básico de vacunas. Y andan las mamás desesperadas porque no hay vacunas en nuestro país, ¿no? Porque cometieron el tema de decir que iban a acabar con la corrupción en la compra de medicamentos. Y lo único que hicieron es generar un desabasto de los mismos que supone ya que no se surtan, Hugo, cuatro millones de recetas al año. Se expiden y no hay la capacidad de las instituciones públicas para surtir esos medicamentos. Pero también podemos hablar del recorte a los gastos catastróficos, a las enfermedades que generan gastos catastróficos para la población. También podemos hablar de más de 3.000 niños con cáncer que no tienen acceso a quimioterapias y otros tantos temas, ¿no? Y la repercusión es que eso conlleva porque el tratar de conseguir todos los medicamentos por otros medios deja de producir la persona que necesita seguir produciendo para conseguir la ineficiencia del gobierno. No, y además es otra cosa. Si el gobierno no te la da, ¿a dónde vas? Al sector privado a tratarla de conseguir, ¿no? Ahí es, güey. Ah, bueno. Esto está muy ligado a las nuevas declaraciones de Hugo López-Gatell que vamos a escucharlas para platicar de ello. Entrar en contexto. La fórmula parecía genial, la población fue muy entusiasta de tener esto, voy a la esquina, además hay una gran cantidad de consultorios por todos lados. ¿Quién se puede oponer a una situación así? Pero cuando se analiza esto de manera puntual se puede ver que en realidad es un gran engaño. ¿En qué sentido? Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia, quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud muy de corta duración que afecta a población principalmente sana. Pero alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida. Y esto es muy importante tenerlo presente. Y esto está documentado. ¿Y a dónde tendría que ir entonces el mexicano? ¿Que no tiene acceso a salud? No, que no tiene lana, no tendría que ir al acceder a la salud, a la salud pública, ¿no? Claro. Y vamos a ver un tema de presupuestos. Así es. ¿No? Para nada, ponerlo en contexto. Sí, porque él dice, atienden cosas menores esos consultorios, ¿no? Ajá. Y sí, sí, cierto, son para cosas menores. Sí, sí, sí. Si tú tuvieras cáncer, ¿irías a la consultorio de junto a una farmacia? El doctor sí. Pues no, no harías eso, ¿no? No, pero si tú tienes RIPA, pues sí podrías ir al consultorio que está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. O si estás en una infección gastrointestinal, yo también he ido, ¿no? Entonces, de alguna manera, plantear esto está mal. Y además te voy a decir qué, en qué contexto. Él dice, bueno, pues tienen que acudir a las instituciones públicas. Nada más que hay un problema, Hugo. En los últimos tres años... ¿No es él o mí? No, a Hugo, se lo digo. A Hugo López-Gatell, ¿no? Hay un problema, Hugo, con el tema de los presupuestos para este tipo de enfermedades. Así es. Y ahí tenemos en pantalla al menos tres importantes, ¿no? Cáncer infantil, cáncer cérvico-uterino y sida. Exacto. Y los presupuestos para estas enfermedades se han reducido en sus últimos tres años. Entonces, lo pueden ver aquí... En promedio, han bajado 50%, Hugo. Oye, ahora imagínate. Dice López-Gatell, a ver, si te duele la panza, pues vete a una farmacia de esas. O sea, en el mejor de los casos que te sientas mal, llégale a una farmacia. Ahora imagínate. Güey, voy a la farmacia porque tengo cáncer. Pero, pues, tampoco tengo lana, cabrón. No, tengo que ir. Pues, donde ya tampoco hay inversión. Exacto. Ahora, vamos a ver el número de gente que va a esas farmacias, Hugo. Hay una encuesta de consulta Mitowski que habla que el 21.6% de nuestra población, su primera idea de ir a atenderse cuando se siente mal... Una farmacia de esas. Es una farmacia que tiene un consultorio. Así es. Si hablas del 21% de nuestra población, pues estás hablando arriba de 30 millones de mexicanos que acuden a una farmacia. Porque además, es mejor ir ahí que ir a un sistema de salud. Imagínate tener que ir al IMSS o tener que ir al Issste. Si es que tuvieras, porque además no todos los mexicanos tienen acceso a esos sistemas de salud. Claro. Te tardan horas. Hay gente que reporta que para que lo atiendan para una simple ripa, se tardan hasta seis o siete horas. Ya quiero ver que vayas con chorro, güey, y que te digan, ay, en dos horas te atiendo, mames, cabrón. Exacto. No, mames, ya, ya, ajá, sí. Entonces, ahí están los números, ¿no? O sea, es mucha la población que acude a esto. Y que tú digas que no es una opción de salud, pues es hacerse jaraquiri solo. Y justo, y ahí es cuando vienen las propias declaraciones de personas que, en un principio, pues confiaron en la 4T. Exacto. No, y que dijeron, yo estoy ahí. No, pero además no solo confiaron. No, no, que fueron parte. Fueron parte de la 4T. Y que los que presentaron como cartas fuertes de lo que iba a arrancar la cuarta deformación. Y que ya no están. Por eso vamos a escuchar a Urzúa, Carlos Urzúa, el que fue el primer secretario de Hacienda con López Obrador. Y escúchenlo muy bien como se refiere al tema de la salud en México, muy parecido a lo que dice López Gatell. El gobierno es muy eficiente, demoliendo instituciones, acabando con programas públicos. Pero es muy ineficiente, extraordinariamente incompetente, recreando los programas. Antes del 2020 existía un programa que se llamaba Seguro Popular. Proveía la gran mayoría de los servicios médicos a la gente que no es derechohabiente. Es decir, que no está en el IMSS, en el Issste. Son millones y millones de mexicanos que no son derechohabientes. Desgraciadamente, el Seguro Popular desapareció en el 2020. Fue sustituido por un instituto que nunca tuvo ni pies ni cabeza, que se llama el Insábil. Así que, como ya sabemos, lo ha hecho muy mal, de manera extraordinariamente mal de hecho. Bueno, las consecuencias de lo anterior ya son muy claras. Entre 2018 y 2020, el número de personas que no están asociadas a ningún programa, es decir, que no tienen capacidad, cobijo alguno en el sector salud, creció de 20 millones a 36 millones de personas. La mortandad de las mujeres que dan a luz en los hospitales, en las clínicas, ha crecido de manera considerable también. Y, finalmente, el gasto que las gentes tienen que hacer en cuestiones de médicas, de enfermedades, etcétera, el pago de médicos, el pago de medicinas, se incrementó de manera notabilísima. La gente simplemente no tiene acceso ya a un Seguro Popular y entonces tiene que desembolsar el dinero. De 2.300 pesos anuales por persona, esto ya se incrementó a 3.300 pesos por persona. Uno puede decir, bueno, no está tan mal si es anual, es nada más mil pesos más, sí, pero esto es en promedio y la gran mayoría de los mexicanos, desgraciadamente, viven en pobreza y para ellos mil pesos es una cantidad exorbitante de dinero. Entonces, lo que sucedió, curiosamente, paradójicamente, es que el gobierno, al instituir el Insabi, en efecto, parcialmente privatizó el servicio de salud y la gente tuvo que empezar a contratar médicos y comprar medicinas en las farmacias normales. Ahora, ahí lo tienen. Y mira, sencillo, quien te vendieron que iba a ser parte del arranque de la cuarta de formación y que hoy dice que nada ha funcionado, lo acabas de escuchar, ¿cómo existen personas que quieren guardar el hueso, mantener la chamba, tratando de justificar lo injustificable? Hugo López-Gatell. ¿Está cabrón? Y además porque los números son aterradores, Hugo. El Seguro Popular en México atendía a 53 millones de mexicanos cuando terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hoy, el Insabi, o esa cosa que intentaron implementar, solo tiene capacidad para atender 30 millones de mexicanos. Es decir, dejaron fuera 23 millones de mexicanos que ¿a dónde van a acudir? Pues al sector privado, porque no hay otra forma de atenderse. Porque es la percepción de la gente. Y ahí está la encuesta de Mitowski que lo pueden ver. Entonces, seamos sinceros. O sea, ¿cómo dice la banda? ¿Cómo dice la legión del rebusne, güey? De ya no somos los mismos, ahora sí ya despertamos. No nos van a ver la cara, pues ojalá te des cuenta, mijo. Sí, porque además este tema, Hugo, representa la peor catástrofe que va a dejar López Obrador a la sociedad mexicana. Sí, totalmente. Eso sí es cierto, totalmente. El tema de salud. Deja la inseguridad, cabrón. Sí, que de alguna manera esa es la venimos pasando de ayer, pero el tema del colapso del sistema de salud va a ser rabísimo. Vayan a ver el video que subimos ayer del juego de las balas, para que también se den cuenta de lo que estábamos hablando, del legado que va a dejar a los niños este mal gobierno llamado Cuarta Transformación. Ahora, te digo una cosa, Carlos Urzúa, muy valiente, porque a pesar de haber sido parte del gobierno de López Obrador, es la única persona que ha tenido valor civil de reconocer que este gobierno se equivoca. Y si usted vio el video, lo primero que escuchó es que dijo, este gobierno es muy eficiente en la destrucción de las instituciones. Sí. Y ese es el tema que ha caracterizado el gobierno de López Obrador. Acabar con todo lo poco bueno que se había hecho en años pasados. Así es. Nada más tenían que ponerle el nombre de Bienestar para que fuera de ellos. Pero como en algún video que puse, por ejemplo, del gas Bienestar a un año, que tampoco sirve, pues ni gas, ni Bienestar. Y todo lo que tenga que ver con Bienestar de la 4T, pues no. Es catástrofe. Nunca Bienestar. Y bueno, pues ahí vamos al burro, ¿no? Unas orejotas. ¡Papá, perro, güey!